Hola, soy Martín Laxman, más conocido como Lax, y soy ilustrador y diseñador gráfico. Además de ser profesor de ilustración editorial en la Universidad de Buenos Aires, creé personajes e hice ilustraciones para clientes como Disney, Coca-Cola, Cartoon Network, ESPN, entre otros. Mi trabajo también ha ilustrado las páginas de revistas como Fortune, Sports Illustrated o Popular Mechanics. Los personajes siempre nos rodean. Son una herramienta de comunicación amigable y cercana. El Adobe Illustrator y la ilustración vectorial dejan a nuestro alcance todas las herramientas para diseñar de manera ágil, corregir la ilustración sin miedo a equivocarnos y redimensionarla sin interferir en su calidad. Comienzo a ilustrar a partir de pequeñas piezas y formas geométricas. Luego, las modifico hasta visualizar el personaje idealizado. Es un medio que me permite explorar la belleza de la simplicidad sin perder de vista el contenido comunicacional. En este curso de Domestika aprenderás a diseñar personajes fantásticos a través de vectores en Adobe Illustrator. Como proyecto final, le darás vida a un personaje conjugando figuras mitológicas, folclores de distintas culturas y sus gustos. Veremos qué es un personaje y de dónde viene. Nos introduciremos en el espacio de trabajo de Adobe Illustrator y entenderemos qué son los vectores y cómo crear formas básicas. Te mostraré el flujo de trabajo en el programa y la posibilidad de ilustrar a través del error. Aprenderemos a usar las formas, planos y líneas y a crear una paleta de colores personalizada. Pasaremos entonces a construir nuestro personaje. Buscaremos referencias, definiremos una idea y la plasmaremos en un boceto digital. Desarrollaremos todo nuestro personaje a partir de formas geométricas, delimitaremos su aspecto y aplicaremos color. También veremos cómo trabajar los detalles y cómo configurar nuestra ilustración para imprimirla o publicarla online. Finalmente, crearemos un amigo para nuestro héroe y diseñaremos el escenario donde vivirán nuestros personajes. Al finalizar este curso, sabrás sacar todo el provecho de los vectores en Adobe Illustrator para crear personajes. Para acompañarme, no necesitas conocimientos previos. Solo te hará falta una computadora con el programa Adobe Illustrator instalado. Dale vida a hadas, gnomos y unicornios a través de vectores. Gracias. 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 Gracias por ver el video.